La leyenda del sol. Los incas aún no conocían el sol. Sus días eran siempre nublados. Tupac, el rey de los incas, se reunió con Cusi, el joven chamán, porque tuvo una visión. Le comentó al rey que en el día de mañana serían atacados por muchas flechas de otras tribus. El rey Tupac consultó con la reina Sami su preocupación y decidió informar al pueblo. Los habitantes imploraron a sus dioses y prepararon toda la noche para la guerra. Kila, la pequeña hija del rey, se encargó de ocultar a los niños del pueblo en una cueva cercana. Se acercaba el amanecer y ya todos estaban listos para la guerra cuando, de pronto, comenzó a salir el sol por primera vez. El pueblo se ensegueció con la luz del sol. Sus rayos parecían flechas que bañaban sus cuerpos. Tupac y Cusi se dieron cuenta que la visión no era una guerra. Era una bendición de la naturaleza. El sol llegó para quedarse y pasó a ser uno de los principales dioses de los incas. Gracias. 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 Gracias.